Música 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 ¿Cómo te dice? Si besarte de tu amante Y besarte de tu amante Y besarte de tu amante Ya me importa la gente de aquí Y besarte de tu amante Y vos Lunch Y besarte de tu amante Y besarte de tu amante Vamos a ganar del pasado Para ti la vida no tiene sentido ¡Vamos a llegar a este corrillo! A mi marido no tiene sentido Si me caminas tú, me estás conmigo Tú no te tengo mirado, yo no te he quedado Me obsesionamos contigo Un sueño fuera, ya me desayé En mi ticuna está la linda mujer No te lo es todo, no te lo es todo No te lo es todo, no te lo es todo Sigo medio, me voy de ahí, yo no te he quedado Te sigo buscando, cuando te hará que gustar Cuando te hará que gustar ¡Vamos a llegar a este corrillo! ¡Vamos a llegar a este corrillo! Que me mande y yo me manda contigo Tú me he examinado, que me voy superado Yo estoy llorado contigo En un sueño muero, yo no hice ayer En el que tú faltaba, mi cabrón Yo ahora estoy solo, yo ahora estoy solo Yo ahora estoy solo, yo ahora estoy solo Me mando por el mar, yo ahora estoy solo Yo ahora estoy solo, yo sigo buscando 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 Yo sigo buscando Yo sigo buscando Yo sigo buscando Yo sigo buscando, 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 yo sigo buscando ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! ¡Viva!